Hola mis hechizadas y mis hechizados, hoy vamos a hacer un interactivo a petición de mi público bello de que quisieran que hicieran más interactivo y no tanto oroco bueno, a mí me gusta entregar de todo un contenido, obviamente si hay una petición y de una u otra manera si parece y lo veo viable vamos a hacer desde los otros, ya sin embargo vamos a ir haciendo de todo un poco porque siempre esa ha sido mi caracterización en el canal de todo tema, ya vamos a ver este interactivo con el tema del whatsapp, ya cómo va a ser el próximo whatsapp que me llegue de mi persona especial eso es aplicable con personas que se hablen por whatsapp o que de una u otra manera también tómalo que en algún momento te podría escribir independiente de que si te haya bloqueado o desbloqueado, en fin tienes que adecuarlo a tu situación o circunstancias o mejor toma una lectura personalizada ya es recomendable, vamos a hacer tres opciones, lo puedes hacer con tus tres pretendientes porque yo sé que todas mis hechizadas son muy hermosas y muy guapas y mis hechizadas también, son unos bombones ya, unos preciosos bombones así que comenzamos desde ahora ya opción 1 opción 2 y opción 3 comenzamos opción 1 te invito a que te suscribas al canal eso también significa que yo voy a subir más videos en beneficio recuerda que suscribirte es gratis comentar también es gratis vamos a ver cuáles son cuáles son las energías cuáles son las energías del whatsapp de tu persona eso también es aplicable si tú le escribes algo y vaya una interacción ya wow campo salud dos mensajes aquí con esta carta de campo y salud podría estar indicando que puede ser un mensaje de sanación puede haber algún perdón o se puede estar hablando con temas de salud en fin, de reposo ya es algo que igual es algo como sabido también puedo decir que la influencia de esas comunicaciones puede ser por un tema de reposo de salud o porque alguien tenga enfermo o la persona esté enfermo cualquiera de las dos partes podría ser tú o la otra persona pero la naturaleza del whatsapp va con esto y también de generar algún perdón una mejoría una sanación ya tu persona la energía de tu persona contigo wow que hermosa carta tenemos la carta a la estrella bueno la carta a la estrella está indicando que esta persona fantasía contigo tiene una ilusión y que si esto no está fluyendo ni mucho menos es por temas mayores ya puede ser por salud o hay que tener un cuidado con algo ya con la carta a la estrella esta persona te sueña te sueña de día te puede soñar antes de dormir temprano en fin la energía contigo es diciendo eres un hombre o una mujer encantadora me gustas físicamente me gustas como eres también esta persona tiene una fantasía contigo esta carta es como piola pero igual tiene una fantasía media morbosa es como diciendo hay pasión y hay afecto ya entonces esta persona tiene un deseo contigo y el deseo no todo es cochinón ni todo es dulzón ¿no? entonces es una carta muy buena de la estrella pero ¿qué es lo importante con la estrella? es consumir a diferencia de otras cartas la estrella aquí tiene tan solo una copa puede ser que esta persona si tú le muestras tu amor o no tiene una fantasía que es como solo mía a mí me da nomás el amor a mí me da el néctar especial a esta persona le puede gustar tus besos ¿ya? ¿cómo va a ser el el mensaje de tu persona? bueno aquí yo veo actos de diplomacia actos de diplomacia si va a haber unas comunicaciones pero el típico a lo mejor hola ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿ya? a ver esta persona tenemos el cinco de oro muchos cinco tienen mucho conflicto esta persona no es completamente libre aunque tú seas su deseo tú seas su ilusión no es completamente libre a vivir esto ¿ya? mira aquí va a haber una mejoría aquí va a haber una especie de sanación aquí puede haber un perdón aquí hay una reconsideración la templanza en un tarot más corriente o más normal vas a ver dos copas pero mira los cinco siempre son conflictos y conflictos interiores que se demuestran en los exteriores y con la carta de la templanza aquí está indicando este cerebro donde la persona mira puede hacerse un un donde empieza a cambiar un poco el hábito y a ordenar un poco su idea ¿ya? esta persona a lo mejor puede tener recursos pero puede tener muchas responsabilidades o alguien enfermo entonces como que no hay un equilibrio aunque quiera o no todo lo que brilla es oro tal vez puede estar muy desarrollado en unas cosas pero espiritual es también empobrecido ¿ya? entonces la comunicación de esta persona es súper protocolar como estás en fin y y si puede decir algo no muy comprometedor ¿ya? creo que inclusive esta persona o tiene tema a las enfermedades o de repente el tema de rollo quedarse pegado en un tema para esta persona le complica ¿ya? sí y también es una persona que no le gusta perder entonces por eso va con una comunicación súper protocolar sin embargo las cosas van a cambiar y van a cambiar y va a fluir y todo el tema empezamos con una conversación así como está va viendo que puede entrar un poco más el hombre o la mujer y se va instanteando un poco las cosas ¿ya? si si la persona apunta o te ve a ti insatisfecha esta persona va a poner cartas en la situación tampoco esperes mucho porque tiene una energía de miedo ¿ya? si si esta persona yo siento que esta persona va a ver a ti una insatisfacción o algo como que no eres lo mismo o algo por el estilo la persona va a tomar cartas en el asunto ¿ya? porque esta persona está súper agobiado con ciertas cosas y también tu energía la agobia pero no porque tú le pongas entre la espada y la pared ¿ya? es simplemente porque mira así lo trae su cabeza ¿ya? como si le hubieras hecho un vudú le estuvieras haciendo un trabajo ahí de cabeza que te piense la persona se está mortificando y puede haber dentro de eso mucha tensión sexual pero no realizada y cuando no está realizado con eso ya lo vive como carga porque aquí habla de ciertas seducciones ¿ya? pero no quiero esto ya es como que la persona se le va a ir un poco de las manos el tema de controlar la situación ¿ya? la comunicación empieza el típico hola ¿cómo estás? en fin puede ser que se hable algo de salud o algo para tantiar el terreno para un perdón una mejoría o sea habla de un tercero sin embargo al ver que tú no actúas como anteriormente actuabas la persona pone cartas en la situación porque hay algo que le quema contigo ¿ya? ¿qué piensa en su cabeza? tú te vas a dar cuenta al tiro cuando ponga cartas en la situación porque va a ser como una especie de ping pong va a fluir para allá para acá para acá y todo el tema ¿ya? mira ¿qué pasa en su cabeza? la correspondencia tenemos la familia de los loco hadas auspiciado por un 10 de copa un 6 de espada yo no yo no he hecho de espada lo que pasa en su cabeza es mucho temor porque en algún momento lo de ustedes fue lindo lo que hayan tenido y esta persona a las finales pueda sentir el bloqueo tuyo de oh me va a dejar o si ya me dejó me volverá a dejar o cuál es su idea o quiere verme o no ver es algo con un paso de evolución generalmente aquí es como alguien que te dejó y el miedo la persona piensa ya le hizo un hacke mate tiene miedo mucho miedo miedo de que el deseo se le devuelva todo lo contrario en decepción la luna puede ser comunicación en la noche también puede ser en el día o puede ser muy contraste noche y día ya el juicio aquí hay comunicación segura y fluye esta persona va a inventar algo de lo que te hizo pero como que también su cabeza me transmite que necesito necesito que me des la prioridad pero tú puedes decir ya te di muchas oportunidades y todo el tema ya la persona quiere resucitar algo pero esta persona llegó al límite contigo yo siento que es con alguien que la fregó en algún momento muy autoritario su forma muy egoísta si muy egoísta tiene responsabilidad muchas cargas no es por justificarlo pero todo habla de eso hay una canción que me llega mucho y es por eso que te digo que quiere enmendar esto que se llama voy a voy a buscarte el nombre porque para que tú lo escuches no lo voy a poner porque sé que los derechos de autor me van a pasar factura pero va con esto esperense denme unos minutos es una canción que dice y sentir el cosquilleo cuando el amor es deseo marco yuna eres mi debilidad eres mi debilidad búscalo ya si esta parte va específicamente contigo porque esta persona le pasa algo indestructible contigo es preciso mordernos la lengua y acabar de una vez esta guerra es preciso mirarnos de frente y cambiar de una vez el presente es urgente aclarar este embrollo y salir de una vez de este hoyo es urgente restarle importancia al orgullo y el rancor y la rabia y sentir el cosquilleo el amor cuando es deseo y el poder de tu mirada que se pierde por mi almohada y sentir el cosquilleo suave y dulce de tus besos y si aún me quieres dejar de llorar que a pesar de todo eres mi debilidad tantos días ya es suficiente no te puedo arrancar en mi mente yo te comenté o sea esta persona tiene la mente puede mostrar la actitud que quiera pero yo te doy firmado que esta persona no te saca de su cabeza y aunque el tiempo no ha golpeado porque esta persona se mandó un fregazo no podemos vivir separados es preciso decirnos las cosas y volver a sentir que me arrosas revivir los momentos felices y entender que el amor no se agota ya cuando dice que el amor no se agota porque no es ni no es todo piel morbo sexo va a hacer el amor la estrella va con esa connotación la persona no puede escribir pero ya se pegó ya se pegó una fregada va a llegar una comunicación y cuando empiece a fluir la cosa esto no va a parar y ahí va a ver que permite y que pasa más allá pero si ten en consideración que esta persona tiene problemas tiene situaciones no por justificar pero me transmite mucho eso aquí tú voy a tener mensajes seguros y no tendría que demorar mucho pero tiene miedo ya eres mi debilidad de Marcos Yones vamos a ir a la opción 2 el egipciano concéntrate en tu persona especial y le damos ¿cuál va a ser el próximo mensaje de WhatsApp? esto puede ser pronto puede ser en la tarde puede ser en unos meses más porque eso tienes que encargarte tú pero ya igual le indicamos más o menos una aproximación dinero dinero ya esta persona el rollo la energía es con el tema de la plata ya porque a lo mejor con plata se hacen planes hay un rollo con eso ¿no? o una persona que el trabajo también le puede complicar a que esto fluya la energía contigo un 9 de oro un 9 de oro por si acaso este 9 de oro y esta persona igual tiene como una obsesión pero hay una admiración ya aquí hay temas de compatibilidad económica o de trabajo y responsabilidad tal vez uno tiene muchas responsabilidades el otro no tanto el otro tiene un mejor trabajo y el otro no tanto pero sea como sea esto afecta al vínculo o a lo que ustedes tengan ¿no? el próximo mensaje de WhatsApp de esta persona contigo quiero una conquista pero hay obstáculo hay gratitud yo siento que puede ser que esta persona aunque le hagáis veladora si es que le hagáis veladora siente que hay algo muerto entre ustedes ya está estancado algo y eso es por situaciones de trabajo en fin entonces una de dos aquí la gente que tenga una relación como más cercana con John Guinea de pareja cosas por el estilo que van a haber como conversaciones medias parcas pero a ver así como de gratitud hola como estáis bien y tú y chao y sería y para otros para otros para otros para otros no va a haber una comunicación por un buen tiempo te puedes pillar puede acordarse una fotito tuya todo ese rollo pero del otro difícil como que la persona se va a querer manejar en su sitio y enfocarse en el tema económico o en sus responsabilidades o ya te etiquetó de una forma y difícil sacarlo de esa forma qué pasa por la cabeza a esta persona triunfar no sé si esta persona tiene un trauma de sentirse ganador yo me la puedo nadie me baja del este el burro o una cosa así que va con eso puede ser que sean dos personas que tengan una vida muy diferente por profesiones o por cómo tomen el tema de la responsabilidad económica ya esta persona le gustaría pasarlo bien tener una noche de sexo pero ya no va a estar tan abierto a ti como a lo mejor en algún momento fue y si es que no fue ya sí aquí la persona va a poner más mente fría las cosas contigo porque considera que ya la vida es difícil y dos si las cosas no se hacen como su forma estaría ya esta persona podría estar como dolido ya podría decir bueno me critica todo esto o me hace sentir esto o algo por el estilo pero va ella lo pasa bien o ya tiene otra realidad ella no me entiende ya y si dentro de eso es como si tengo un deseo contigo de todo el tema pero preferís pasarlo con tu amiga de cualquier rollo menos a mí o no te ponía en mis zapatos eh si aquí aquí me llegó una canción que es la de te bloqueo y te desbloqueo ya pero de repente no puede ser un un bloqueo explícito puede ser como te ignoro te pongo atención y va con eso es de dolly pops no no ese es del dulce la chica esta que se casó ya que canta se te nota eh y con la canción me bloqueo me desbloqueo lo hago buscar para que sea más certero pero esta persona está en su rollo es como que hubiera quedado socavado en algo y punto también me llega así como te agradezco pero no es la canción de Alejandro Chan y Chiquira y en algunos que estén en esa situación crítica puede ser perfectamente eso y el otro te bloqueo y te desbloqueo a veces sabes como enamorarme y de ti no me quiero despegar a veces sabes como molestarme y para la calle te quiero mandar si ojo aquí ojo aquí porque esperame un poquito lele punch y fuego bloqueo se llama la canción aquí empieza la canción va un poco así si a veces sabes como enamorarme y de ti no me quiero despegar a veces sabes como molestarme para la calle te quiero mandar es sin pelea es una o conina el problema es que nos fascina nuestra relación es amor y odio ya bueno ahí dice bastantes cosas eso es uno y para otro esta cosa si ya lleva mucho tiempo mucho tiempo con la misma vaina sería perfectamente la canción de Shakira y Alejandro santo lo agradezco pero no porque yo siento que esta cosa se queda como cuadro de de muralla si se mueve por un temblor pero va con lo otro ya eso aquí hay consideraciones muy personales nos vamos a la opción 3 el soldadito ahí es lo mejor para lo que vea cuál es el próximo mensaje de whatsapp wow pasión cuál es la energía contigo caballo de basto ya a ver primero que todo esta persona se está pasando rollos sexuales voy a tapar ahí la imagen porque el varón le agarra los senos a la dama en el caballo ya esta persona disculpa se moriría por tocarte entera ya la carta de esta carta va enfocado que por lo menos aquí hay un plan hay un deseo una atracción física súper fuerte que tiene esta persona contigo y es como diciendo no hay punta sin hilo próximo mensaje de whatsapp hay un 10 de cuchillo la torre que fuerte aquí salen hoy salieron tres cartas vamos a cartas tenemos las de copa tenemos el 3 de copa y la reina de copa bueno aquí en esta opción tú pones las cartas sobre la mesa porque si a ti esta persona a ti te gusta esta persona es una opción para ti en el ámbito efectivo ya pero inclusive esta persona te podría dar bastantes cosas ya pero si esta persona a ti no te gusta porque tú piensas que a lo mejor te va a dar un tipo de relación así o así y tú no quieres eso es una persona que para él igual se le cae el mundo yo siento que es una persona que tiene bastantes pretensiones contigo pero en algunos que eligieron esta opción están preguntando por alguien pero tienen o quedaron marcados por otro tipo de vínculo o simplemente tú sabés que esta persona quiere una cosa y tú querés otra cosa y ahí está el problema ya yo siento que es probable que tú mandes a lo mejor alguna comunicación ya pero siento que esta persona ya ya comunicó algo o estaría por caer una comunicación y depende de ti si tú tomar un ofrecimiento aquí hay un ofrecimiento directo una invitación directa ya dos de basto el destino si aquí hay alguien que quiere más si el otro lo trata de amigo le da una relación que no quiere la muerte aquí hay cambios esta persona quiere cambiar lo que se está viviendo pero esto no es cuando esta persona decide es cuando la vida va a estar marcando cierta situación con la carta de la estrella ojo esta persona puede tener una obsesión escondida contigo ya esta persona puede darse muy orgulloso o te manda un mensaje a base de que tú espera que le corresponda si aquí va a haber mensajes ya pero yo siento que esta persona tiene algo planeado y de una otra manera no va a tener la respuesta que quiere ahora su plano oculto su intención oculta o tú te diste cuenta va con el tema pasional ya no hay más que eso y eso se va a ver más temprano que tarde pero una de dos a ti no te gusta ese tipo de relación o no te gusta esta persona 100% porque a lo mejor tú viviste esa experiencia o porque te marcó alguien o porque no te sacas a alguien en fin ya entonces pasa esta energía esta persona no va a dominar la situación aunque tú sientes que a lo mejor esta persona está marcando los puntos tú tienes la libre al vendido de tomar o no esta persona te va a hacer una proposición una invitación y va a depender de ti o no esta persona algo ya no le funcionó bien contigo entonces pueden haber dos comunicaciones en ese marco ya vamos a ver un poco no me llega ninguna una canción en específico porque yo siento que uno tiene una visión de una cosa y otro de otra si siente que esta opción es una persona muy ansiosa aunque se pueda mostrar como seguro hay mucha ansiedad en esta persona mucha por eso tampoco me transmite algún tipo de música en específico aparte que aquí se puede dividir en tres situaciones la primera situación de que a ti te gusta otra persona y esta persona está apostando por ti es por eso que se te indica como un nuevo amor y por eso depende de ti si tomar o no ya dos que tú esta persona ya vas conociendo vas sabiendo sus cosas o presumes ciertas cosas que quiere contigo pero tú no quieres ese tipo de relación y que también está tu oportunidad de tomar o no tomar esto y tercera opción esta persona como que a toda costa quiere esto y si no es como orgullosito ya va con eso pero si aquí hay mensaje mensaje es que la persona como que le falla un poco su plan no si le falla su plan como que tú le vas a hacer un jaque mate sin querer queriendo o queriendo con respecto a esto bueno así que ese es el próximo mensaje de whatsapp una invitación puede ser la segunda y aquí es como me embarro en el plan o la estrategia no te invito a que te suscribas nos vemos